Esta canción es para aquellos azules de corazón que no nos damos por vencidos. Yo soy de sangre azul y nunca lo he negado, de hueso colorado no soy ocasionado, nací todo un guerrero de armadura celeste, y en mi cancha yo mando, le pese a quien le pese, nuestro rival del azul, digo nunca saldrá, no, 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 vamos celeste, vamos azules, queremos ganar. Y todo el mundo azul se enloquece, cuando la máquina mete gol, y hasta el cielo se ve más azul, cuando juega el cruz azul, y que pite la super máquina. Nací todo un guerrero de armadura celeste, y en mi cancha yo mando, le pese a quien le pese, vamos cruz azul, con garra fuerza y con el corazón, wow, 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 sí, vamos cruz azul, queremos verte de nuevo campeón. Y todo el mundo azul se enloquece, cuando la máquina mete gol, y hasta el cielo se ve más azul, cuando juega el cruz azul, cuando juega el cruz azul. Y todo el mundo azul se enloquece, cuando juega el rostro del azul, y hasta el cielo se enloquece, cuando juega el revés azul, y hasta el cielo se ve más azul, y hasta el cielo se ve más azul, Gracias.